Te conocí, con ansia te di, entero el corazón Creyendo en ti, encontraría el alivio a mi amargo dolor Con tus caricias y tus dulces besos, me embriagaste tanto Que ni siquiera llegue a imaginar, tu perfida traición Tú me juraste amarme ciegamente, por toda la vida Y que tu amor, hoy sería muy sincero y lleno de ansiedad Y yo confiado en tus falsas promesas, te entregué mi vida Sin sospechar que tus besos ardientes, no eran de verdad Te destrozaste sin piedad el alma, con tu cruel mentira Sin importarte nada, mi cariño, te fuiste de mí Hoy me arrepiento de haberte querido con tanta locura Espero pronto poderte olvidar, para no sufrir Tú me juraste amarme ciegamente, por toda la vida Y yo confiado en tus falsas promesas, te entregué mi vida Y yo confiado en tus falsas promesas, te entregué mi vida O eran de verdad